Entre Periodistas Ella enaltece las letras dominicanas. Es una mujer coherente, firme, que mezcla la profundidad de la información con la hermosura y la delicadeza de la literatura. ¿Cómo lo hace? Hoy tenemos con nosotros a Emilia Pereira, quien compartirá sus conocimientos y nos ayudará a entender mejor esta sociedad desde el periodismo y la literatura. Bienvenida, Emilia. Gracias, Wendy, por esas palabras. Yo estoy contenta con la invitación y por compartir contigo y con Miguel, que son mis amigos y colegas desde hace muchísimo tiempo. Sí, sí. Siempre es grato compartir con profesionales de la talla de Emilia Pereira. Emilia, en el área del periodismo hay un tema que inquieta mucho a los periodistas de nosotros, nuestra área, tanto a los viejos como a los nuevos, y es cómo escribir en estos tiempos de este periodismo moderno, donde las cosas han cambiado y ya no tenemos esa obligación, esa rigurosidad de escribir como antes con la pirámide invertida. Pero siempre hay una duda de cómo escribir. Si escribimos explicando cómo ocurrieron las cosas y por qué, o si simplemente decimos lo que pasó y punto. ¿Cómo dirías tú que es el estilo adecuado para este tiempo? Sí, Wendy, indiscutiblemente que el periodismo está cambiando continuamente y ha cambiado en los últimos años por el impacto de las tecnologías de la comunicación. Y todo esto está influyendo. Ahora, a mí me parece que hay reglas básicas del periodismo que no debemos de olvidar nunca. O sea, el periodismo debe informar y debe informar de una manera clara, que llegue a la mayor cantidad de público posible. Por eso, a pesar de los cambios que se han dado, siguen siendo válidas estas técnicas de la famosa pirámide invertida, que ya es antiquísima. El informar primero. Hay que informar. Y sobre todo porque en esta época la gente tiene poco tiempo para informarse. Entonces, mientras más rápido tú le das la información, es mucho mejor. Naturalmente hay géneros que siguen siendo también válidos, a pesar de que ahora se privilegia más la imagen. Y la imagen en movimiento, el video. La gente prefiere ver un video que leerse un texto muy largo, porque estas nuevas generaciones, sobre todo, pues tú sabes que están más enfocadas en los audiovisuales. Entonces, en el periodismo actual hay que hacer una combinación, yo creo, de recursos. Hay que informar, pero hay que poner muchas fotografías, hay que poner videos que sean bastante ilustrativos. Por tanto, yo creo que es muy importante en esta etapa el trabajo de edición, porque hay muchas cosas que sobran. Y entonces no tiene sentido estar repitiendo. Entonces, lo que se está repitiendo no tiene sentido. Si lo dijiste en un video, no lo repitas tanto en un texto, porque el lector va a preferir o la audiencia va a preferir más el video. Entonces, yo creo que tenemos que ir como un poco probando y viendo los recursos que siguen siendo útiles. Y algo muy importante, hay que decirle a la gente el porqué de las cosas. ¿Por qué ocurre un fenómeno? ¿Por qué ocurrió un incidente? Esa es una pregunta que siempre la gente se hace. No solamente me digas qué pasó, por qué pasó. Eso es fundamental. Entonces, Emilia, ¿tú crees que ese problema se resuelve de la confusión de cómo escribir, si llano y plano o un poco decorativo para no darle la noticia de una vez? ¿Tú crees que ese problema se resuelve dividiendo los géneros? O sea, si te voy a dar noticias, si te dije, esta es la noticia, te estoy diciendo que es noticia, entonces te doy una noticia. Si te digo, esto es una crónica y ahora vamos a ver la crónica. Entonces, en la crónica sí se permite ser un poquito más narrativo, cronológico, decir más o menos en qué circunstancias ocurrió un hecho y luego entonces presentar el desenlace. Sí, la crónica y el reportaje, el reportaje interpretativo sobre todo, te permite utilizar recursos literarios. Eso lo hacíamos desde hace mucho tiempo. Ahora, a mí me parece que lo que tenemos que hacer ahora es hacer textos que aunque sean narrativos o interpretativos, sean un poco más cortos que lo que escribíamos antes. Porque la audiencia no tiene tanto tiempo para verlos. Ahora, hay publicaciones que se sabe, que se dedican a profundizar. Y ahí el lector que va a esas publicaciones sabe que va a encontrar un texto más largo. Entonces, ahí podemos utilizar más recursos literarios, más descripciones, jugar más con el diálogo. Pero eso hay que saberlo hacer. Por eso es importante que el periodista, en su proceso de formación, se ocupe de leer a los mejores autores, a los mejores cronistas, tanto del periodismo como de la literatura, porque eso le va a dar herramientas para la escritura. Entonces, ¿qué está pasando ahora? Que los periódicos tienen una gran competencia porque en las redes todo el mundo publica. Ahora, ¿quién publica y cómo publica? Yo creo que ahí está la diferencia. El periódico, el medio de comunicación formal, tiene ahora el gran reto de ofrecer calidad. Y ahí es que está la diferencia. Porque al final el lector va a discernir qué tiene calidad, qué no tiene, en qué puedo confiar y en qué no puedo confiar. Yo sé, para mí eso es clave. O cada área tendrá su lector específico. Pero, mire, Bilia, tú has tocado una parte fundamental de todo el que escribe y es la brevedad. Todos quisieran escribir corto, pero hay gente que no puede. ¿Cómo cambiar el chip? Porque hay gente que fue formado en una universidad y aprendió a construir un párrafo con muchos incidentales. Esta nueva generación la vemos que es muy práctica escribiendo porque te hacen una oración hasta de tres palabras. Pero, ¿qué pasa? A veces se ve un poquito vana, como que no llega y te quedas, pero, ¿y entonces? Entonces, hay como dos puntos. El que no sabe escribir breve y el que escribe breve pero no profundiza y no sabe en tres palabras decirlo todo. Como decía nuestro amigo Fran Núñez, es pocas palabras, pero que diga mucho. Sí. ¿Qué piensas? Bueno, eso es un tremendo reto también porque para saber sintetizar, tú tienes como que entender bien el fenómeno, el tema, el hecho que ha ocurrido. Es lo primero que tienes que hacer como periodista, entender y luego buscar el modo de comunicarlo de una manera concreta y breve, pero a la vez informativa. Tienes que dar los elementos que son esenciales porque si no, no vas a decirme que un hombre mató a una mujer y luego no me vas a decir la edad, cómo se llamaba, dónde ocurrió el hecho, o sea, esas cosas básicas. ¿Qué pasa? Twitter ha influido mucho porque te puso unos parámetros muy, de tamaño muy corto. Entonces, eso también ha influido mucho y hay gente como que se ha adaptado a la información, ha aprendido por ahí y se ha adaptado. Entonces, parecería que nos quedamos en lo superficial. Y bueno, para Twitter está bien y para las redes quizás manejarse así, pero ya el medio formal, que es una empresa informativa, que tiene profesionales que conocen la comunicación, tiene que tratar de profundizar un poco más y dar por lo menos los elementos fundamentales de la noche. Sí, y esta versatilidad que tenemos, Emilia, de tantas gentes informando, de tantos comunicadores, que nosotros lo que somos profesionales hemos tenido que echarnos a un lado o darle paso o dejar que pasen, ¿verdad? Porque no podemos coartarlo y decirle, no, el periodismo es de nosotros, ustedes no pueden entrar. Lamentablemente, estamos en la democratización de la información y todo el mundo es libre de, y nosotros propiciamos la libertad de prensa y de expresión, todo el mundo es libre de hablar. Pero hay un tema, hay mucha gente que se dice ser comunicador o que no dice nada o es youtuber, que está actuando como periodista. Entonces, la carrera de periodismo está en una especie de declive, diría yo, porque el público común y los jóvenes no distinguen y no conocen bien, por ejemplo, las personas muy mayores y los muy jóvenes, cuál es periodista y cuál no es periodista. Entonces, todo el que agarra una cámara, todo el que hace una especie de reportajes como algunos youtubers, que a veces, hay que decirlo lastimosamente, le están ganando la batalla a muchos periodistas porque van con una cámara buenísima, te hacen un ángulo fabuloso, se meten al barrio, hacen preguntas, te hacen un reportaje que tú dices, pero esto debería estarlo haciendo un periodista, pero lo está haciendo un youtuber, sin ninguna técnica, ningún conocimiento. Y mucha gente está haciendo programas de televisión, está haciendo buenas entrevistas, pero no estudió. Entonces, hay una competencia ahí. ¿Qué tú crees que debe hacer la comunidad periodística para lidiar con esto, buscar un consenso, una salida? Porque dentro de un tiempo, entonces, vamos a... Si ellos lo hacen mal, nosotros los periodistas profesionales lo haremos mal también. Si lo hacen bien, pues lo engloba, pero esa no es la idea. Sí, bueno, nosotros estamos en la era de la información y lo que hay es una producción de contenido de todo tipo, por todos los canales inimaginables, de modo que no hay forma de detener esa avalancha, no hay manera. Yo pienso que lo que pudiéramos hacer los periodistas para seguir dignificando nuestra profesión y poniéndola en valor es trabajar siempre sobre la base de aumentar nuestra calidad y aumentar nuestra formación. Yo creo que al final de la historia lo que realmente queda es el buen trabajo. Y el buen trabajo tú lo puedes hacer cuando tú tienes las herramientas. Nosotras mismas que venimos de otra generación, que comenzamos en la era analógica a trabajar, y hemos tenido que adaptarnos a la llegada de tecnologías y a los avances. Todo eso lo hemos hecho, pero no hemos terminado. Porque con frecuencia salen nuevos recursos y tú tienes que aprender, tienes que montarte en esa ola. Pero el común denominador de todos esos procesos es que realmente me parece que el que lo hace con calidad se mantiene y queda mejor parado. Probablemente no vaya a tener millones de seguidores en YouTube haciendo un trabajo con todas las de la ley, con todos los parámetros de calidad, porque sabemos que lo que más vende ahora es el escándalo. Y hay un periodismo de escándalo. Hay un periodismo que se amamanta del escándalo, que se amamanta del insulto, y que tiene una audiencia que entiende que esa es la gran figura, porque es la que se maneja de esa manera desmadrada. Entonces, también hay elecciones que hacer en la vida. Yo pienso que cada uno hace elección. ¿Cuál es el aporte que yo quiero hacer a la sociedad? ¿Cuál es el aporte que desde mi ángulo yo le puedo hacer al periodismo? Entonces, tú eliges. Y eso tiene un costo, eso tiene unos beneficios, y eso tiene unas deudas también. Pero uno tiene que elegir qué tipo de periodismo quieres hacer. Claro, la civilización del espectáculo le llama a Mario Vargas Llosa, que se adelantó a decirlo, pero lo estamos viendo. Al principio nadie entendía, pero lo estamos viendo que realmente es así. Pero hay que elegir qué uno quiere hacer. Señores, Emilia Pereira es Premio Nacional de Periodismo desde el 2019, muy meritorio. Porque es una mujer que ha dignificado la profesión. Pero ella también, como decía en principio, es una escritora número uno en Latinoamérica. Ejemplar, nos representa como país isleño, porque sus letras son muy coherentes y profundas y emotivas. Ella ha escrito siete libros, ya tiene novelas, cuentas y ensayos. Vamos a sacarle un provecho a esto que ella sabe. Vamos a ver si ella nos cuenta. ¿Qué se necesita para ser escritor, Emilia? Porque hay mucha gente que quiere escribir. Todo el mundo tiene una ilusión, una cosa. Yo quiero hacer un libro, quiero... Pero realmente, el escritor, ¿cuáles son las cualidades que tiene que tener? ¿O cómo uno identifica que realmente es escritor? Bueno, para mí, el escritor es, o la escritora es, quien tiene una profunda vocación por escribir. Es una persona que no puede evitar escribir. No puede ser el deseo de un día, de que yo quiero publicar un libro, y te pasas 20 años diciendo que quieres publicar un libro, o escribir un libro y no escribes el libro, o escribiste dos capítulos, lo dejaste igualado y no lo terminas. El escritor de raza, como yo digo, la escritora de raza es alguien que no puede evitar escribir. Es un impulso que va más allá de la razón, que te obliga a sentarte, a producir, a crear, y que además te da una profundísima satisfacción personal. No importa que te paguen, no importa que no te paguen. Tú lo vas a hacer como quieras, porque eso te lo está pidiendo tu alma. Y entonces tú sigues ese impulso. Para mí es una conexión espiritual, emocional, con un arte, que es el arte de la escritura, que te deja enormes satisfacciones. O sea, uno no lo hace por los recursos económicos, porque si fuera, no lo hiciéramos en este país, donde no tenemos un mercado de lectores. Pero sin embargo, tenemos muchos autores y autoras que desarrollan su vocación, con gran sacrificio, pero también con mucho gozo. Tú tienes que gozar, tienes que disfrutar tu vocación, tu carrera, porque si no, no tendría sentido. Entonces, para mí va más allá de una pose, de que da cierto prestigio, que es verdad, que da cierto prestigio, pero detrás de ese posible prestigio que tú puedas conseguir, hay un trabajo de años, solitario, calladamente, que es el que al final rinde beneficio o no. Wendy, porque puede que te lo reconozca, puede que no te lo reconozcan, pero no importa al final, porque tú lo estás disfrutando. Sí, ya es un resultado. Yo siempre digo, bueno, si me lo reconocen, qué bueno. Pero si no me lo reconocen, yo sigo disfrutando mi carrera, porque eso le da sentido a mi vida y le ha dado unas perspectivas que yo no me lo imaginaba cuando comencé a escribir cositas en un cuaderno en Azoa. Y era una niña, o sea, yo comencé muy temprano, y me hace feliz saber que he podido desarrollar mi vocación de escritora y de periodista. Entonces, para mí eso tiene que estar muy conectado con la vocación. Qué bueno, Emilia. Pero mira, hay algunas personas, inclusive periodistas, que escriben, escriben artículos, reportajes y luego hacen un libro. O hay especialistas en diferentes ramas, por ejemplo, un médico que diga, voy a hacer un libro de esto. Lo hace de texto, no lo hace de texto. Hay personas que dicen, hay un tema interesante, hay un señor interesante, un acontecimiento interesante. Vamos a armar un libro, y busco un equipo, lo hacen, pero como tú dices, ocasionalmente, una cosa así. Estas personas se les puede llamar a escritores, porque hay muchos. Emilia, en este país hay muchos periodistas que escriben, que recolectan informaciones y que hacen pininos. Pero lo que yo quiero diferenciar es, si el verdadero escritor es el que hace literatura, o todo el que escribo, el que sabe escribir, que siente la pasión. Sí, es un tema de discusión amplísimo, porque con frecuencia sale justamente este punto que tú estás tratando. Yo, a mí no me gusta excluir a nadie, porque si bien me parece que el escritor literario quizás es más consagrado, se dedica más a trabajar con el idioma, pulir la prosa, porque ve en el idioma, bueno, un recurso artístico extraordinario, y lo es para mí, el lenguaje es importantísimo. Pero también hay escritores que no son de temáticas literarias, que son muy consagrados, porque te publican ensayos de sociología, de economía, o sea, tienen una consagración también en ese sentido. Entonces, es otra vertiente de la escritura. Son escritores de esas temáticas. Hay escritores también de ciencias, y publican trabajos sobre esto, y periodistas que compilan sus trabajos y los publican, e incluso compilaciones que son muy importantes que se hagan, porque tienen una gran relevancia cuando vamos a analizar el hecho de que ese material se conserve en un libro. A veces las publicaciones en los medios impresos o digitales ahora, que a veces son efímeras por razones tecnológicas, terminan perdiéndose, pero es importante que una serie de aportes de aquellas áreas queden guardados, reflejados en un libro que tiene mayor probablemente durabilidad. Entonces, creo que también es importante que no debemos desestimular a ese tipo de autores que quizás también puedan ser ocasionales. Lo que sí le pudiéramos decir es que sean un poquito más cuidadosos con los trabajos de edición, con la prosa y todo esto, porque al final son materiales que quedan para la posteridad. Y siempre que publicamos un libro debemos de pensar un poquito en esto. En lo que va a quedar. No estamos publicando nada más para el ahora. Estamos publicando para gente que quizás no nos va a conocer. Por eso estamos leyendo todavía el Quijote. Sí, sí, así. Maram Bovary y otras obras que son ya de otros siglos. Emilia, tú como escritora, autora del Crimen Verde, esa obra que te... es la primera forma. Fue mi primera novela. Su primera novela. Publicada. Primera novela publicada y que te marcó, te ha marcado. Cada vez que se menciona tu nombre, la gente recuerda esa obra. Tú sabes, mucha gente quisiera de una escritora que le dé un truquito, cómo comenzar, cómo hacer una novela. O sea, porque pueden tener ideas, sentimientos, muchas informaciones, pero el comienzo siempre es tan difícil. ¿Cuál dirías tú que debería ser la técnica, el truco o lo que te ha dado resultado para cautivar esa audiencia que te lee y hasta el que no te lee? Porque la gente va viendo el resultado. Sí, la novela es un género fascinante de la narrativa y uno de los géneros que más se vende, por supuesto, a pesar de las competencias que tenemos ahora. Pero es un género complejo y hay diferentes tipos de novelas. Yo lo que te puedo decir es que la novela, por supuesto, trata sobre una sucesión de acontecimientos, o sea, ni siquiera es un hecho que te cuenta como el cuento, sino que la novela te va a contar una serie de acontecimientos que deben despertar el interés del lector o de la lectora desde el principio, por lo cual es un género en el que tienen que participar muchos personajes, probablemente van a haber más de una voz narradora, y todo esto significa que hay que planear la novela. Hay que sentarse a pensar. O sea, no hay que sentarse a escribir a ver qué sale. A ver qué sale. En el caso de la novela, yo lo que sugiero es que primero se piense cuáles historias vas a contar y luego que se haga un pequeño esquema, no hay que complicarse mucho. O sea, en donde se diga, bueno, en el primer capítulo debe pasar esto, esto, en el segundo tal cosa, en el tercero tal cosa, va a cerrar así, va a finalizar de esta forma. Yo voy a tener este tipo de voz narradora, si es el narrador omnisciente, si la va a contar una voz de tono intimista en primera persona que es diferente al narrador de la tercera persona. Y son una serie de recursos técnicos que quizá yo no te lo pudiera desarrollar en esta conversación sobre este tópico porque es complejo, pero lo importante es que esté claro en tu mente qué es lo que quieres contar. Y a partir de ahí, con ese pequeño esquema, tú vas a tener una guía. No es que no lo vayas revisando en el proceso porque el proceso de escritura es muy rico y te van a surgir cosas y te van a surgir ideas y a veces mejores que las iniciales, pero el hecho de que tú tengas como ese esquema te va a ir orientando. Y luego lo otro, disciplina y fascinarte tú por lo que estás contando. La primera seducida tienes que ser tú por esa historia. Si tú no amas esa historia, si esa historia, ese drama no te cautiva, es imposible que se lo puedas transmitir a los demás sin esa pasión, que al final es lo que te atrapa como lector o lector. Entonces, espero que haya servido un poquito lo que he dicho. Sí, no, claro que sí, Emilia. Para la gente que quiere leer. Claro, como te digo, la gente espera ese tipo de recomendaciones porque el que no está inmiscuido en esto, no sabe cómo es y ve el resultado. Y hay gente que le encanta leer novelas y quisiera en un momento escribir, pero como que no puede. Y es un tema interesante que la gente, mucha gente lo comenta y vive preguntando, por eso te hice la pregunta. Emilia, finalmente, tú como profesional que plasmas la realidad desde el periodismo, pero también puedes ser fabulosa creando historias, creando escenarios supuestos que pueden ser o que han sido y lo logras recrear perfectamente. ¿Cómo ves esta sociedad en este momento y qué crees que necesita? Nosotros estamos viviendo en un momento de la humanidad muy complejo. Bueno, que se ha vuelto más complejo por el tema de la pandemia y todo lo que ha traído como consecuencia la pandemia del coronavirus. Y a veces puede ser intimidante vivirlo y tener que trabajar y abrirse paso en un mundo tan complicado. Pero quizás hay que decir que la humanidad siempre ha vivido momentos difíciles y que nuestra generación no le había tocado un momento tan complejo como este. Pero también hay que decir que nunca, como ahora, tuvimos tantos recursos para salir adelante. Entonces yo creo que es importantísimo que mantengamos el tono de optimismo. Nosotros tenemos muchos recursos como seres humanos. La humanidad ha avanzado muchísimo. Nosotros tenemos la capacidad de seguir adelante y de sacarle provecho en términos creativos a lo que está pasando. Porque todo lo que está pasando en este país y fuera de aquí, pues también nos ofrecen muchísimas posibilidades de progreso. Así como hay gente que se ha empobrecido en la pandemia y hay otros que se han enriquecido. Hay carreras que han surgido. Hay negocios que se han generado con perspectivas nuevas. Hay otros que ha habido que adecuarlos a la situación. De modo que hay una permanente renovación y esto no se termina ahora. Lo que quiere decir es que nosotros seguimos hacia adelante y vendrán otras generaciones. Nos superará a nosotros, pero nosotros tenemos el compromiso de desarrollarnos, de seguir avanzando y de instaurar nuestros legados, nuestro pequeño o gran aporte, lo que podamos hacer. Y seguir y seguir. Esto, como te decía, no termina. Así es. Bueno, señores, ya hemos terminado esta entrevista con Emilia Pereira, con deseos de seguir conversando con ella porque es sumamente interesante. Pero en otra ocasión la tendremos aquí con otros temas más literarios que sabemos que les gustan mucho, como a mí también. Y la despedimos aquí con un aplauso por ser tan brillante y ser una mujer dominicana de la que todos estamos orgullosos y nos sentimos representados. Muchas gracias, Wendy. Gracias. 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 Gracias.